Y llegamos a la expo y con lo primero que nos encontramos es con estos pollitos de Brahma Había de todos colores y de todas edades que rondaban entre los 300 a los 700 pesos De aproximadamente 3 meses a los 4 meses y medio Ya una vez adentro nos encontramos con las distintas razas que llevaron los creadores Desde Brahma, Ameraucana, Shamo, pero lo que más abundaba eran los gallitos Azteca Aquí en el video les muestro esta gallinita que me llamó mucho la atención, los colores que tiene, la definición y todo Yo no sé mucho de gallitos Azteca todavía, pero miren más o menos qué tal les parece porque a mí me gustó mucho esta gallinita Y pues había de todos colores, estaban las pintas, las negras, gallinitas Kill, gallinas tipo Gamusa, blancas, las de línea De todo había en la expo de Irapuato Esta de aquí me parece que es una Kill O algo así le nombran, no estoy muy seguro Creo que le dicen que es Kill Y la que está a un lado pues es una graniciada Yo la confundo a veces con la Mil Flores, pero la Mil Flores tiene un color como más anaranjado Aquí tenemos una gallinita blanca Y este de aquí es el Shamo Esta gallinita de aquí es una Zebrick A mí me gustan mucho los colores que tiene Aquí estamos viendo una Silky o Sedosa del Japón, no sé cómo la conozcan Algo que me gustó mucho es que todas las gallinas, cada jaula tenía el nombre pegado en la esquina de la jaula Eso está muy bien porque a veces uno no conoce de razas o personas nuevas que están llegando a conocer el mundo de las gallinas de Ornato Pues no conocen las razas ni los nombres Entonces me gustó que en la expo de Irapuato le pusieron estos papelitos En los que te indica el nombre de cada línea Aquí está una Mereucana Blue Esta gallina me gusta mucho, yo estoy intentando conseguir esta línea Cabe mencionar que no había muchas gallinas de Ornato Había a lo mucho unas 10, 15 que llevaron los creadores ahí a exponer En otras exposiciones como la de Zaguayo que es un poquito más grande Pues sí llevan bastantes, llevan alrededor de 80, 100 o hasta 150 ejemplares No sé, porque aquí en Irapuato nada más llevaron tan poquitas gallinas a exponer Pero estos orbas está entretenido, está divertido Porque llevan muchísimos colores y razas de gallinitos azteca Aquí tenemos un gallito azteca negro y una gallinita splash Algo curioso de las gallinas splash es que pueden dar hijos de tres colores distintos Blanco, un poquito como gris y negro Por eso a muchos creadores les gusta este color, el color splash Estos de aquí creo que son unas cochinchinas Un gallito cochín blanco y una gallinita cochinchin de otro color que no sé Aquí mi amigo se decidió comprar un gallito graniciado Al creadero de los dos hermanos García Entonces ya hicieron negocio y parece que se lo dejó barato en 400 pesos Está muy barato la verdad Y el gallito está muy bonito Y pues bueno eso es algo de lo que se vivió en la expo Irapuato Para las personas que nunca han visitado una expo de gallinas o gallitos azteca Pues ya ven más o menos como es Hay expos más grandes como la de Zaguayo, la de Guadalajara, la de Tepa Son exposiciones un poquito más grandes en las que llevan más muestras de animales Hay más premiaciones Pero igual cualquier expo es buena para convivir con la familia Si les ha gustado suscríbanse y próximamente estaremos subiendo videos de otras exposiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!